Hoy vamos a ver cómo convento a partir de la versión 3 y 4 se pueden compartir bibliotecas y si estás dentro de la misma red en wifi puedes compartir las bases de datos. Bueno, el problema de estar dentro de la misma red wifi, el problema sería que si estás fuera habría que crear una red privada, una VPN, para que estuvieseis dentro de la misma red y así poder ver las bibliotecas compartidas. Eso lo veremos cómo se puede hacer también. Bueno, abrimos el vento, entonces tenemos nuestras bibliotecas, yo he abierto mi otro ordenador y vamos aquí a preferencias porque en el otro ordenador tengo una biblioteca compartida entonces para que se vea aquí, hay que ir a preferencias, pulsamos preferencias y buscar a ver qué pasa a esto, y buscar bases de datos compartidas. Entonces aquí me saldrían las bases compartidas. Si yo quiero compartir una en este ordenador, tendría que seleccionar esta y seleccionar por ejemplo una tabla de voz y bueno, lo que yo quisiera compartir en ese momento. Aquí podría poner bibliotecas de Macbook Pro o de lo que quisiera. Puedo permitir que hagan cambios en la base de datos y aparte las puedo encriptar con una contraseña para que no todo el mundo que esté en la red wifi o en la VPN pueda entrar. Entonces una vez hecho esto, cerramos y podemos ver que aquí en compartidas hay una biblioteca de Mac que ahora lo que me hará será buscar los que están compartidas. Pues ahí está la biblioteca y yo le doy doble clic y estoy entrando en lo que es la nueva biblioteca. Entonces yo aquí, como veis, puedo escribir y puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, los datos se guardan, todo lo que yo quiera poner. Muy bien, ahora si vamos al otro ordenador, entonces la biblioteca ya no está disponible. Bueno, entonces aquí podemos ver que en esta biblioteca la podemos poner con contraseña. La tecleamos y veremos lo mismo. Entramos y vemos la biblioteca compartida. Si yo pongo algo aquí, automáticamente se guarda. Y si salimos y vemos aquí a las notas de voz, notas de voz, ¿dónde estás? Aquí. Notas de voz, estas. Pues tenemos guardado lo que hemos escrito desde el otro ordenador. Bueno, pues con esto ya tenemos todo hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!